Enlace hasta Santa Cruz, Buenavista, ahí se encuentra mi compañero Jesús Zavala, que también nos tiene información. Jesús, te saludo, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Nos encontramos justamente en una de estas casillas, específicamente en Santa Cruz, Buenavista. Y es que en este punto, a pesar de que recordemos que durante las últimas fechas hubo diferentes actos de violencia derivados de otras incidencias, vaya, pues durante estas jornadas todo transcurre con normalidad. Al parecer, ya justamente en el cierre de estas votaciones, la afluencia que existe por parte de la ciudadanía ha ido a menos. Sin embargo, lo que es un hecho es que a lo largo de la mañana y el mediodía, sí que hubo una presencia importante por parte de los ciudadanos que acudieron a realizar sus ofrendas. En estos momentos podemos ver cómo ya estamos a nada para realizar los últimos, pues vaya, detalles de estas votaciones. Y posterior a ello, poder sacar las lonas con el conteo sobre quiénes habrían sido los ganadores justamente en este proceso electoral. Importante referir que durante esta comisión, los 217 municipios, en su mayoría, se presentaron tranquilos. Recordemos que hay dos incidencias de violencia. Lamentablemente se habla de por lo menos dos personas muertas, más de 10 detenidos en diferentes actos de agresiones. Por lo tanto, estaremos muy pendientes sobre lo que ocurre ya en el cierre de estas elecciones. También es importante señalar a la ciudadanía que no caiga en pánico. Diferentes mensajes a través de redes sociales señalan que justamente al final de estas votaciones es cuando comienzan los actos delincuenciales con mayor incidencia. Así que, simple y sencillamente, estar muy pendientes de los medios oficiales y no caer en pánico en este tipo de circunstancias. Recordemos que los espacios de información a través de nuestros medios continuarán, por lo cual, en caso de que exista cualquier otro tipo de actualización, estaremos regresando a enlace con todos ustedes. Mientras tanto, es todo lo que tenemos por ahora. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jesús Zavala. Pues sí, hay que mantener la calma. Sabemos que, si bien se pueden presentar algunos inconvenientes, bueno, pues lo mejor es ir, ¿no? Bueno, en este caso ya están cerrando casillas. La gente que todavía continúa, a lo mejor en la fila, esperando a pasar, que lo haga con total tranquilidad. Ya sabe, el voto es libre, es secreto y, bueno, pues estaremos pendientes con Jesús Zavala en caso de que se presente alguna otra, pues, situación que salga de las manos de los propios, de las propias personas que están ahí salvaguardando, ¿no?, la votación. Regresaremos con él si es necesario. Gracias a Jesús Zavala. Oye, y por supuesto hablar también acerca de que, usted lo sabe, desde muy temprano aquí le hemos dado cuenta que hubo una alta incidencia de casillas que tuvieron un retraso significativo en la apertura. Esto significa que hay mucha gente que de repente fue en la mañana y que decidió irse porque habían estado esperando ya mucho tiempo, que están regresando ya ahorita al final de la jornada. Entonces, aunque hayan dado las seis de la tarde, le voy a recordar que si hay gente todavía con la intención de votar, hay muchas casillas que siguen abiertas y que justamente por el retraso que tuvieron en la mañana, puede ser que también el cierre se vaya recorriendo un poco. A lo largo de...